Señores, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Miren, wow, por eso es que bueno decir lo que está sucediendo en países fuera de nuestro país. Resulta que hoy escuché en las noticias que se van a empezar a vender los test o las pruebas rápidas en la farmacia de República Dominicana. Así que estamos contentos. Se van a vender ya las pruebas. Usted podrá ir a la farmacia y comprar sus pruebas rápidas para saber si usted tiene COVID o está infectado o su familiar. Así no tiene que ir a hacer largas filas, a tener que esperar. Usted, el precio todavía no lo tenemos. Pero sí tenemos la información de que se van a vender en las farmacias, en todas las farmacias de República Dominicana, las pruebas rápidas. Así que habrá laboratorios que estarán un poquito guapos con el gobierno porque se habían hecho de dinero. Pero yo espero que esto sea bien para la sociedad. Yo hice un video, mi canal de YouTube está mostrando cómo funcionan, cómo la venden aquí en España. Y resulta otra información muy importante. La que yo compré en aquel momento me costó 6 euros. Pero ahora el gobierno decidió poner un precio único, 2 euros con 50 centavos, 50 céntimos. Es el precio que debe tener en todas las farmacias esta prueba. Porque también hay que tener en cuenta que si usted es un 4 a 6, 32, ¿verdad? O 24. Pero ahora si son 4, solo serán 10 euros. Así es el cálculo. Y eso es para que la población pueda estar segura y confiable, sobre todo, de que no le van a alterar el precio. Se ha firmado un pacto aquí en España, el gobierno, para vender en todas las farmacias a un precio único. 2 euros con 50 centavos. O 50 céntimos, vuelvo y repito. En República Dominicana no tengo la información todavía exacta de cuánto costará. Pero esperemos que sea menos que lo que cuesta ir a un centro de salud o a un laboratorio a hacerse la prueba. Así que nada, eso era lo que quería yo celebrar hoy, que estamos cocinando con Chloe aquí en nuestra cocina. Y aproveché para hacer este video. Hasta luego, que tengan un buen día. No olviden suscribirse, darle like a la campanita, activar los comentarios y dejarnos su parecer de toda la ocasión. Hasta luego, un beso. Un beso. ¿Cómo es? Un beso. No. Bueno, hasta luego.